el trailer de lucifer de la quinta temporada a mí me dejó de wow ya espero con ansias ver esta temporada que llegue el 21 de agosto para poder ver las nuevas aventuras de lucifer y de michael que ahora se dice que es el hermano gemelo de lucifer un giro total en esta historia y después de ver ese tráiler salen muchas teorías a la luz como quien será ese niño será hijo de lucifer todos decían que macul era el de la foto y ahora resulta que es el gemelo de lucifer que pasará con él y chloe quédate para saber esto y más yo soy victor y estás entrando en la nexus geekzone antes de comenzar te invito a suscribirte al canal para seguir viendo vídeos nuevos todos los días así que iniciemos michael ha bajado del cielo para estar en la tierra y para usurpar la vida de lucifer como hemos visto en el trailer él se hace pasar por lucifer tanto que está también metido con chloe de que y chloe no logra diferenciar entre lucifer y michael porque obviamente quién va a pensar que lucifer tiene un gemelo solamente amenadiel lo sabía además de que meis ya sabía más o menos de esto porque lucifer se lo había contado tal y como dice en el trailer pero su poder de michael es superior a lucifer si se supone que si es el es más poderoso que lucifer y que amenadiel porque supone que en el rango de los personajes de dc comics está dios está michael y está lucifer y al ser un gemelo de lucifer tendrían que tener la misma fuerza pero esto no es así dado que lucifer bajo a los infiernos y ha perdido un tanto de poder y maestado en el estado celeste por mucho tiempo es lo que le hace dar la ventaja a michael pero qué pasa con este trailer que meis logra rendir a michael será acaso que su debilidad sean los demonios si era acaso que se dejó vencer o lo agarró distraído no podemos saber tenemos que esperar mucho esta temporada pero él le revela demasiado amigos a le dice que ya es michael que es el hermano gemelo de lucifer ella es la primera en enterarse de todo esto esto como podrá afectar aquí en la serie ahora nos habían dado una foto antes una foto filtrada de esta temporada en el que estaba otro actor y podía y decían que era michael pero ahora resulta que es el mismo tom helis quien interpretará a michael siendo el hermano gemelo de lucifer ahora hay un niño un niño ahí que aparece unos pocos segundos en el tráiler quién será será acaso que sea damien acaso chloe y michael tienen un hijo o será que eso será mucho mucho más al final de esta temporada en el que lucifer y chloe tiene un hijo no lo podemos saber pero todo apunta a que puede ser damien y eso sería súper épico ver en la serie otra cosa que no nos muestra en el tráiler es adiós y se supone que ya está confirmado o sea no no nos muestran para nada no hay ningún indicio de que puede estar dios o en qué capítulo podría estar dios sabemos que va a estar dios porque ya está confirmado pero no nos dieron nada de un avance de lo que podría ser dios en la tierra si sea que dios viene a controlar a michael porque como les dije antes michael es un ser súper poderoso mucho más que lo sufriría menadiel solamente dios podría controlarlo así que se sería creo la misión de dios poner la paz en la tierra entre los hermanos celestiales bueno amigos que les pareció esta teoría que les pareció este tráiler de lucifer espero que me lo comenten aquí en los comentarios si te gustó deja tu like y comparte este vídeo sin más por el momento yo soy víctor y estás saliendo de la nexus geeks